¿Por qué todo el mundo habla de esta especie y sus increíbles beneficios para la salud? ¿Sientes cansancio, fatiga crónica, alergias en la piel, dolores en los músculos y las articulaciones, falta de memoria y concentración? Todo esto son síntomas de que tu cuerpo está inflamado. Y puedes mejorarlo consumiendo todos los días cúrcuma. Antes de sumergirnos en los beneficios, hagamos un breve recorrido histórico. La cúrcuma es originaria de la India y ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional y en la cocina. ¿Pero qué la hace tan única? En primer lugar, la cúrcuma tiene curcumina, que es un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Es una especie de superhéroe en el mundo de las especias, combatiendo radicales libres y manteniendo nuestras células en forma. Y si alguna vez te has preguntado por qué la cúrcuma tiene este color amarillo intenso, permíteme decirte que es como el traje distintivo de esta especie. Pero no te preocupes, que no manchará tu ropa, a menos de que seas tan desordenado como yo al cocinar. Vamos ahora con los beneficios para la salud. La cúrcuma es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, siendo una excelente opción para aliviar los dolores y las molestias. Así que si sientes molestias post-entrenamiento, la cúrcuma podría ser tu mejor amiga. Pero eso no es todo. La cúrcuma también ha demostrado mejorar la salud del corazón, reduciendo el riesgo de enfermedades cardíacas. Es como un entrenamiento para tu corazón, pero sin tener que sudar en el gimnasio. Ah, pero espera que hay más. La cúrcuma también puede tener beneficios para el cerebro, mejorando tu función cerebral y reduciendo el riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Así que, amigos, es hora de poner a trabajar esos cerebros. Y ahora ya sé que están pensando, ¿cómo incorporo más cúrcuma en mi vida? No se preocupen, aquí van algunas ideas prácticas y deliciosas. Pueden agregarla en sus batidos matutinos, espolvorearla sobre su avena, incluso darle un toque a sus platos de curry. La cúrcuma es tan versátil como una caja de herramientas surtida. ¿Y tú? ¿Dónde la usas? Déjame en comentarios tu receta favorita. Pero, ¿cómo saben si están obteniendo suficiente cúrcuma en sus vidas? Bueno, podrían jurarle a la cúrcuma cada mañana o simplemente seguir viendo este vídeo para más consejos. Ahora, cambiemos de tema por un momento. Hablemos de la cúrcuma y la moda. Si han ido bien, la cúrcuma no es solo una estrella en la cocina y en la medicina. También está dejando huella en el mundo de la moda. Imaginen desfilar por la pasarela con vestidos y trajes inspirados en el vibrante amarillo de la cúrcuma. ¿Sería como un desfile de moda con un toque saludable? Volvamos a la seriedad, o al menos mi intento de ser seria. Quiero compartir con ustedes un dato fascinante sobre la cúrcuma. ¿Sabían que ha sido utilizada en la India como producto de belleza durante siglos? Pues sí, la cúrcuma no es solo una buena para el interior, sino también se puede hacer maravillas en el exterior. La cúrcuma puede convertirnos a todos en bellezas radiantes. Y ahora amigos, llegamos al clímax de nuestro viaje. El momento que todos se preguntan, ¿pero cómo incorporo más cúrcuma en mi vida? Y disfruto de todos los beneficios. Bueno, pues tengo una respuesta para ustedes. La cúrcuma dorada. La cúrcuma dorada también es conocida como la leche dorada. Y es una deliciosa bebida que combina la cúrcuma con la leche y otros ingredientes que crean un elixir dorado lleno de beneficios para la salud. Es como el elixir de la juventud, pero con un toque de especias. Para preparar la cúrcuma dorada solo necesitan leche, que puede ser de origen vegetal. Cúrcuma en polvo, pimienta negra, que potenciará la absorción de la curcumina, jengibre, canela y un toque de miel para endulzar. Calienten todos estos ingredientes a fuego lento y revuelvan con cariño y listo. Tendrán en sus manos una bebida dorada lista para brindarles salud y felicidad. Pero antes de que se lancen a preparar su cúrcuma dorada, quiero agradecerles acompañarme en este viaje lleno de descubrimientos y datos curiosos. La cúrcuma, con su color brillante y sus beneficios para la salud, han demostrado ser una estrella en el mundo de la nutrición y el bienestar. Así que la próxima vez que veas esa raíz dorada en la tienda de comestibles, recuerda que no es solo una especie, es una superespecia con poderes asombrosos. Y ahora amigos míos, les dejo con esta maravillosa revelación sobre la cúrcuma. Dale al like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal para seguir nuestro contenido. Hasta la próxima y que la cúrcuma esté siempre contigo.